Hola, hoy te contamos tres razones por la cual la Link D8 de Tern es nuestra plegable favorita. Uno, tiene dientos antipinchazos. Dos, es pequeña y cabe en cualquier lugar. Tres, sus bisagras ajustables se adaptan a tu modo de manejo. Puedes ponerte modo paseo o modo tour de france. No olvides suscribirse al canal y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos nuevos videos. Nos vemos.